... Esta es la entrada de Avenida de Mayo, acá tenemos a mis espaldas lo que es la agrupación, esta es la banda del Calero de Potosí Bolivia, hacen presencia acá con todo lo que tienen, la coreografía, la danza, lo que tienen, lo bueno, la creatividad de la juventud. Y ahora que yo vaya, mi corazón te extraña. ¡Suscríbete al canal! Estamos presentes acá, obviamente, con una de las representantes de lo que es el Calero. ¡Primera vez los Caleros en Buenos Aires, Argentina! Por primera vez hemos sido invitados por los Tobas Celina, este año estamos participando en esta entrada folclórica. ¿Cuántos integrantes se están componiendo en este momento la banda? Estamos 40 componentes y 5 profesores. Bueno, un mensaje para toda la comunidad ahí residente en la República Argentina. Les saludamos a la comunidad boliviana aquí residente en la Argentina, que la pasen bien este día, en este su aniversario. ¡Aguanta el Calero! ¡Aguanta! Ahí está presente, el Calero presente de acá, de Potosí Bolivia. Ahí vemos el baile, como es. ¡Vamos, Calero! ¡Aquí va, Calero! ¡Saludos a la comunidad del Calero! ¡Mando saludos a toda la comunidad de Argentina! Desde Potosí con mucho cariño. ¡Vamos, Calero! Vamos presente, hay presente Bolivia al aire, el Calero, acá en la entrada de la avenida de Mayo. ¡Vamos presente, hay presente Bolivia al aire, el Calero, acá en la entrada de la avenida de Mayo! ¡Vamos, Calero! ¡Vamos, Calero! N به, la verdad, 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 la verdad. ¡Vamos, Calero! Quienes son los del Calero, muchachos siempre alegres, muchachos de gran corazón, Muchachos siempre alegres, muchachos de gran corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te olvides, somos CBR, Bolivia al aire, productora audiovisual